No, es preciso decir que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas No, es preciso decir que ando loco por ti, que soy más que un ladrón accediendo a tus pasos No, es preciso decir que he cambiado, lo sé, lo cierto es que me ven, lo cierto es que me enredas Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol, eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor, se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación, ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me lleva Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, que ando loco por ti, que soy más que un ladrón, accediendo a tus pasos Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, la costumbre de vivir así, vivir así, se me está quedando Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, necesito tu calor, tus besos Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, necesito tu calor, tus besos y tus caricias, necesito más de ti Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, escúchame, contigo yo quiero estar todita la vida Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Tu me llegas tanto amor, porque me desprecias, me niegas tanto amor, no es cierto que me enloqueces, me niegas tanto amor No me hagas sufrir, tú me llegas tanto amor Necesito de ti, tú me llegas tanto amor Dame tu cariño, tú me llegas tanto amor Para sentir tu calor, tú me llegas tanto amor Mi vida por favor, tú me llegas tanto amor Todito tu amor, tú me llegas tanto amor No me trates así, tú me llegas tanto amor Te necesito Gracias por ver el video